Y bueno, en estas vacaciones evidentemente muchos padres de familia pues salen con sus hijitos, con sus chavitos a dar la vuelta, a conocer parques, conocer museos y hemos pedido la ayuda de nuestros amigos de Bellas Artes, de Jaime Ruiz Lobera, que él es el coordinador de música y ópera de Bellas Artes justamente, que nos hable sobre un evento que nos llamó muchísimo la atención que es un concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil y el Coro Infantil de la República en el Palacio, bueno, del Palacio de Bellas Artes, ¿verdad? Claro que sí. Aime, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto de saludarlos. Este fin de semana está estupendo porque vamos a tener a una orquesta que se llama la Orquesta Sinfónica Infantil de México, con más de 100 niños y jovencitos que van a tocar hoy en la Biblioteca México, aquí en Balderas y el día de mañana en el Palacio de Bellas Artes. La Biblioteca de Balderas, ubiquémonos un poco. Sí, si uno usa el metro, se baja en la estación Balderas y está en la esquina de Balderas y cerca de Bucareli, es la Biblioteca México y ahí va a tocar esa orquesta con más de 100 niños y con el Coro Infantil de la República, que también es una agrupación con más de 80 niños que vienen de muchos estados de la República, que forman parte de las agrupaciones musicales de un proyecto muy hermoso que realiza Fomento Musical y esas orquestas se conforman pues para dar una actividad sana, una actividad artística a los niños y a los jóvenes y los vamos a tener reunidos ya en un rato. Oye, estos pequeñines músicos, ¿de cuántos años estamos hablando? Desde, qué será, a los 7, 8 años hasta los 17 años y tocan todos los instrumentos, tocan el violín, la trompeta, el contrabajo, el corno francés, el violonchelo, así es. Guau, son unos niños genios por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo son niños que dedican su tiempo libre de una forma muy sana. O sea, ellos aparte de estar ahorita en esta orquesta nacional, lo importante es que en sus ciudades, en Michoacán, en Chihuahua, en Baja California, en Tijuana, en Campeche, forman parte de orquestas juveniles y realizan una actividad que los llena a ellos, que involucra a sus papás, que son un ejemplo también ya para sus hermanos menores. Entonces hay que hacer este tipo de actividades, por supuesto. Exacto. Aquí evidentemente, bueno, el llamado es para los niños que vayan con sus papás, pero bueno, si no tienen hijos puede ir cualquier persona, ¿no? Escuchar a Chavitos tocar y todo esto es magnífico. Claro, aquí en la Biblioteca México la entrada es totalmente gratuita, a las 6 de la tarde y en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, mañana a las 5 de la tarde va a ir mucha gente, es con boleto gratuito, pero se van a dar boletitos de control de acceso, entonces les recomendamos que vengan con dos horas de anticipación. Oye, bueno, me llama la atención, tú como coordinador de ópera y música, ¿qué has visto en los jóvenes, sobre todo en estas épocas en las que muchos dicen que no están bien educados los jóvenes? Pero bueno, tú más encabezado a la parte cultural, ¿es lo contrario? ¿No se puede imaginar muchos que sí se quieren acercar? México es un país en el que tenemos enorme talento, los jóvenes son muy inquietos, los niños, lo que tenemos que hacer es canalizar esa energía correctamente. El programa que realiza el Sistema Nacional de Fomento Musical es profundamente valioso en ese sentido, que se formen orquestas comunitarias en las poblaciones y en las ciudades, no importa si son hasta Tijuana o hasta Mérida, pasando por Veracruz, pasando por San Luis Potosí, Tamaulipas, tenemos que hacer que ellos hagan actividad sana, que se colabore en la construcción del tejido social a través de la cultura y a través de la música. Oye, y en estos conciertos, tanto de la biblioteca como en el Palacio de Bellas Artes, ¿qué vamos a escuchar o qué melodías que van a entonar estos jóvenes? Claro que sí. Un poco de música clásica, va a haber unas danzas del Sombrero de Tres Picos, música de Manuel de Falla, música también de la Suite Larlesean del compositor George Bisset, el que compuso la ópera Carmen, y también vamos a tener música mexicana. Tenemos grandísimos compositores, estupendos, tenemos Pablo Moncayo, tenemos Silvestres Revueltas, y también tenemos Arturo Márquez, el gran compositor de los danzones. Danzón número dos, ¿no? Creo que es su gran... Exacto. Entonces, el propio Arturo Márquez hizo unos arreglos, hizo cuatro arreglos destinados a la Orquesta Infantil de México, y los vamos a poder escuchar tanto hoy como mañana. ¿La dirección bajo quién corre? El maestro Eduardo García Barrios es el titular del Sistema de Fomento Musical, quien va a estar con la batuta, y van a tocar música mexicana, música universal, y la conjunción de la música sinfónica con la música coral, también con el coro infantil de la República. ¿Fue difícil reunir a todos estos jóvenes para que se interpreten en Bellas Artes y en la biblioteca? Bueno, se tienen cientos de orquestas infantiles en el país, entonces se hace una convocatoria nacional, los jovencitos estudian sus partes musicales, mandan sus cassettes, mandan sus videos, y salen seleccionados los de mayor nivel. Entonces, es una orquesta de excelencia, los tiene muy motivados a los niños, es algo muy sano, y vamos a escuchar gran música. Nada más se tienen por lo pronto dos fechas, la de hoy, en un ratito, cuando termine por supuesto el programa, se va corriendo a Valderas, y si no mañana en Bellas Artes a las cinco de la tarde. Esas son las fechas previstas aquí en el Distrito Federal. De todas maneras, Fomento Musical tiene una serie de presentaciones en muchos estados de la República, ya a partir de las agrupaciones musicales que hay en todas las regiones. Oye, y en este caso, ¿cómo va la ópera en México? ¿Cómo va ganando público? Bueno, saliéndonos un poco del tema, creo que hay tu especialidad. Mira, lo interesante es que, por ejemplo, la orquesta infantil, el coro infantil, generan gente sensible, gente que es participativa de las actividades artísticas, y ellos, con el paso del tiempo, se convierten en el público, en el público el futuro. También hemos visto que en los títulos operísticos que se han presentado, por un lado hay un gran público muy conocedor y muy habituado, pero también hay nuevas generaciones que están muy interesados en ver nuevas propuestas. En ese sentido, ¿hay algunas fechas específicas a lo largo del año para ver ópera en México o siempre está? Bueno, de enero a junio es la primera parte de la temporada y en este momento los grupos artísticos toman un receso, regresan a finales de agosto y preparan el material para dar las funciones de septiembre a diciembre. Bueno, esto me encanta, me llama la atención justamente lo que dices, que los jóvenes sensibles van formando nuevos públicos y que en general la gente pueda ir a disfrutar estos espectáculos. Sí, sí, es un trabajo en equipo, diferentes áreas, en este caso Fomento Musical atiende todo lo que es la población infantil y juvenil y Música y Ópera realiza las actividades con los grupos artísticos de Bellas Artes, pero todo tiene una razón encadenada para seguir promoviendo y difundiendo las Bellas Artes. Sí, hay un eslabón porque me llamó la atención cuando me dicen, viene Jaime, encargar la ópera y dije, bueno, qué chistoso, cuál será la relación, pero bueno, aquí no las estás participando y que no se le olvide a las personas a las seis de la tarde. Sí, hoy a las seis de la tarde en la Biblioteca México y mañana en el Palacio de Bellas Artes a las cinco de la tarde. Pues ahí tiene un día más que hacer, llevar a los jovencitos y bueno, seguirse preparando, escuchando y que la cultura nunca empobrece a nadie. Así es, es maravilloso. Jaime, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias, hasta luego. Amigos, una vez más estamos con Juan Carlos Asturiano, quien es vicepresidente de Teleurban. Me da mucho gusto saludarte, Juanito. Bienvenido, una vez más. Claro, un gusto, un gusto. Oye, ¿cómo va Teleurban? Que está pues ya en todo el DF, el Estado de México, Puebla. A ver, cuéntales de qué se trata. Pues muy bien, creciendo. Este año estamos teniendo un crecimiento importante, cubriendo más rutas en el DF, cubriendo el Estado de México, con el Mexibus. Y bueno, de una audiencia que tenemos el año pasado a cinco millones, hoy en día tenemos dieciocho millones y medio de personas. De un año al otro, muchísimo. Sí, fue un crecimiento importante. Fíjate que este año hicimos un estudio de recordación de marca, donde arrojaron datos impresionantes, en el cual, por ejemplo, te puedo compartir, de ocho de cada diez usuarios recuerdan al cien por ciento las marcas que se anuncian con nosotros en Teleurban. Teleurban son las pantallas, acuérdense, del Metrobús, para que se acerquen, porque es una publicidad muy dirigida, muy puntual y muy efectiva, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues, que se acerquen, ¿no? Totalmente. ¿A qué página? ¿Qué? Estamos haciendo aquí una colaboración mutua. Ellos nos apoyan, nosotros nos apoyamos mutuamente. Sí, sí, sí. ¿A dónde te pueden localizar? Nos pueden contactar en la página, en www.teleurban.tv. Por ahí pueden conseguir toda la información. Cualquier tipo de cliente, ¿verdad? Cualquier tipo de cliente. ¿Y tienen desde espoteo tradicional? ¿Y tienen dobelas adentro de los camiones? Espoteo y la publicidad fija. Y no dejar de decir que también tienen contenido, que eso se les agradece mucho, ¿no? ¿Contenio de entretenimiento? Sí, sí. ¿Parasión de la social? Es correcto. El 55% de nuestro tiempo es entretenimiento y el otro 45% lo hicimos a publicitar. Imagínate cómo no lo vamos a querer con estos trayectos. ¿De cuánto tiempo? ¿De 120 minutos? Van desde 15 minutos hasta 120 minutos. Imagínate. Sí, eso. Quíratele, Urban. Gracias. Gracias que nos entretienen en los trayectos. ¿Verdad, Dieguito? Muchas gracias, Juanito. Muchas gracias. Gracias. Gracias.